¿Cómo están? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noche con Sabor. Ya estoy, ya casi, ya casi estoy emocionado. Llega el 31 muy pronto, mañana. Así que hay que estar listo, preparado. Casi siempre recibimos visitas. Por eso vamos a hacer una recetita con nuestro invitado especial de esta noche. Tenemos dos invitados especiales. Un hombre salvajada que nos va a dar una, ¿cómo les podría decir? Un testimonio de éxito increíble. Y con mi otro protagonista que es el Poito Tip Top. Esta pechuguita va a quedar deliciosa. Vamos a hacer unas fajitas increíbles. Siempre que tengamos Tip Top en la casa, siempre hay fiesta, siempre hay Navidad. Ya saben, listos para el 31. Ya aprendieron, ya van a aprender a hacer el pollón. Vamos a aprender a hacer las fajitas. Esto es pre Navidad, pre Año Nuevo, perdón. Así que siempre que tengas pollo, siempre vas a tener una respuesta para esos invitados que llegan a veces de pronto a la casa, ¿verdad? Pues tenemos nada más y nada menos que un chavalo profesional, empresario, que logró salir adelante en todo este problema que ha habido en el mundo. Y le doy la bienvenida nada más y nada menos que a Steve Morales. Pase, por favor, mi hermanazo. Eso, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí. Me gusta el ambiente. Me hace sentir como en casa. De hecho, nosotros allá en Burger Gold, prácticamente les comentaba a los muchachos allá atrás de cámara, que era igual, es igual. Allá nos miran que nos peleamos, allá miran que nos reímos, allá miran cómo estamos elaborando el producto. Y a mí me está gustando bastante estar aquí. Me siento como que estoy en el área de cocina de Burger Gold. Me encanta. Y eso es, pues, tomar asiento, por favor. Me encanta. Es más difícil un negocio cuando estás viendo y miras el ambiente. Yo visité tu negocio, muy bonito, por cierto, y me gustó que ves, interactuás, vos empezaste. Vamos a escuchar tu historia de éxito, porque cuando yo te conocí, yo dije, tengo que tenerlo en el programa. ¿Por qué? Porque quiero que me motives a esa gente bella, que me le hables a todos esos jóvenes, a ese padre de familia que se quedó sin trabajo, que sí se puede. Yo sé que vos estuviste, sos profesional, pusiste el negocio, pandemia, cerraste, volviste a abrir, ahora has tenido mucho éxito. Y eso es lo que quiero que mi gente sepa, que sí se puede, que sí, no importa el problema que hayamos tenido, con paciencia, con calma, empezar chiquitito, ahí me vas a contar toda la historia. Pero ahorita, por favor, quiero que anotes la receta, porque también vamos a pasarla bien, vamos a comer delicioso, y ante todo, barriga llena el corazón contento. Así que, por favor, anote la receta, tómele foto, con lo que usted quiera, facilísima. Y ahora regresamos. Esta receta es patrocinada por... Con Tip Top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Esta receta fue patrocinada por... Con Tip Top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Regresamos. Estimado amigo. Muchas gracias. Vamos a brindar. Ya casi 31. Casi. Vamos a la hora de que el 2020 se vaya. Un año de retos, muchos retos. A mí me tocó duro, pero no me rendí. Y sigue, y sigue costando duro. Y no me rendí. Ni te rendirás. Y les voy a contar todo. Tengo mucho que contar, mucho que compartir y así. Es un año, viene difícil también. Gracias a Dios, está la vacuna. Hay temores todavía, que qué va a pasar con esa vacuna. Pero, pues yo creo que es lo mejor que vamos a poder hacer. Pero, sin embargo, si sí o si no, hay que vivir, hay que comer, hay que darle de comer a la familia, hay que salir adelante, hay que innovar, hay que probar, hay que tratar. Yo he tenido testimonios de gente, de mi pueblo bello, que me escribe, que me dice, mire, chef, con su receta súper fácil, ya cocino, matrimonios arreglados, ante todo, mi hermano, como dice mi hermano, ante todo, ante todo, la humildad. Mire, dice, me dejaron su trabajo, ahora vendo comida con su receta. Me ha ido increíble. Pero en el camino te encontré a vos y me encantó tu historia. Contale a las personas que sos, que estudiaste, cómo te agarró esta pandemia. Quiero que sepan que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Yo soy ingeniero civil de profesión. Estudié ingeniería civil. Pero hace ocho años a mí me afectaron por situaciones adversas, por situaciones que, pues, lamentablemente la empresa donde yo trabajaba cerró y empecé a emprender, porque ya no encontraba trabajo en mi carrera. Entonces, hace ocho años yo abrí Burger Gold, pero nunca imaginé que Burger Gold iba a ser lo que hoy. Luego afectó, a mí me afectó lo de la crisis sociopolítica que vivimos en Nicaragua y seguidamente, pues, lamentablemente yo había crecido con tres locales. ¡Ah, la madre! Yo ya había tenido tres locales y tuve que cerrar. Ok, vamos a volver con esa historia. Vamos a volver cómo se te ocurrió, después de haberte quedado sin trabajo como ingeniero, vamos a ver qué pasó y cómo hiciste. Vamos a un corte, volvemos. Estamos aquí felices, contentos, emocionados. Fíjate que hay un consejo que me dio un amigo, que siempre a veces hay gente que agarra el programa un poquito empezado. Estamos hablando con nada más y nada menos que una persona que en medio de las pandemias, de las adversidades políticas, logró ingeniero civil, logró pierder el trabajo porque la empresa cierra y logra hacer adelante. Contame la historia, ¿cómo fue? ¿De qué hacen el trabajo? ¿Te liquidan? Me liquidan, pero yo no ocupé la liquidación. ¿Eso es lo más bonito? ¿En la comité? O sea, yo pagué lo que tenía que pagar. Deudas. Y deudas y cosas como chavalos. Sí. Que como está joven uno nunca piensa en el mañana, ni en el futuro. La tarjeta. Esto, lo otro. Sí, claro. Entonces. El par de la esquina. A ver. Pues ni tanto, pero otra cosa por ahí. Pero lo más risible y lo más cómico, digo yo, no lo más cómico, sino la valentía que tuve porque yo me quedé sin un Córdoba. Sin un Córdoba. Yo conocí para todas aquellas personas que quizá en este momento están pasándola duro y saben, bueno, antes, hace muchos años atrás había lo que se llamaba glu glu y pico. Entonces, glu glu. Ahora le llaman juguito, no sé cómo, refresco chiquito. Entonces, ya no existe la marca. Entonces, yo conocí que era comer o cenar o almorzar un glu glu con un pico. Y vino una persona que salió de un lado y me regaló 3.000 Córdoba para yo pagar una deuda. Entonces, a mí me crió mi madre de muy pequeño. Y me acuerdo que mi mamá me mandaba a cuidar el cafetín que ella ponía y hacer los negocios. Y yo era el que siempre estaba ahí desde los 8 años. Entonces, a mí, ella me dijo, vos tenés que aprender a cocinar. Pero como todo niño, quiere jugar, quiere fregar, quiere andar molestando. Entonces, vino y me empezó a enseñar a cocinar. Ella me decía que ella le había enseñado una persona que con tres ingredientes y así una comida deliciosa. ¿No te dijo Juan Carlos que se llamaba? No, no creo. Entonces, vino y... Es más joven. Sí. Algún tío mío. Vino ella y me empezó a enseñar. Al final yo recordé toda esa enseñanza y en vez de pagar la deuda con los 3.000 Córdoba, yo lo invertí. Pero yo no pagué la deuda, yo invertí. Entonces, cuando yo invierto, yo me doy a hacer una plancha que era el tamaño de esta tabla. Ok. Y era un mueble, me acuerdo, yo lo hice por todo el conocimiento que tenía, de Gixxun. Y con un inventario inicial de 500 Córdoba, aproximadamente. ¡Mala! Sí, me acuerdo, yo me acuerdo que yo abrí un 14 de septiembre del 2012 con 16 panes de hamburguesa, 16 carne. ¿Dos paquetitos? Sí, 16 hot dogs y 16 salchichas. Eso era todo mi inventario. No se te va a olvidar nunca. Jamás. 500 pesos en productos. Sí. Entonces, fui creciendo, crecí, 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 crecí. Crecí tanto, puse tres locales. Qué lindo, qué lindo ese consejo. Perdón que te interrumpa, porque yo conozco muchas personas que quiero poner un negocio. Sí, pero necesito 2.000 dólares. No. Necesito 2.000 dólares. Sí, pero es que yo quiero poner un cafetín, pero la máquina de prensa de 3.000 dólares. No piensas en empezar con café de palo. Sí. Y que ese sea, hay que pensar la idea. Si no tienes para la máquina de café, café, el mejor café chorreado de Nicaragua. Así es. Ya decís qué rico del campo. Algo delicioso de nuestros productores. Yo siempre he dicho, con poco se puede hacer mucho. De hecho, la segunda parte de la historia es cuando cierro, un 31 de julio, me acuerdo que lloré. Porque yo les voy a contar algo, Burger Gold, así, estaba localizado antes en la otra calle. La otra calle es una entrada aquí a un barrio. Ok. Y aquí inició, entonces yo me acuerdo que yo cerré. ¿Aquí? Aquí. O sea, estaba aquí en Barrio Jallalía, ¿no? Aquí que al otro lado. ¿Oh, del canal de aquí? Sí, del canal al otro lado de esa calle. Ahí estaba. Oh, wow. Ahí era chiquitito. Mira cómo es la vida. Ahora estás acá hablando de tu negocio. Era 3x3. Wow. El local. ¿El tamaño de aquí? Sí. Y ahí empecé a crecer. Ahí empecé a crecer. Cerré el 31 de julio del 2018. Tuve nueve meses en casa. Tuve de padre de familia, limpiando, cocinando, llevando al niño al colegio y regresando. Pero hubo un momento en mi vida que ya estaba como a los tres meses de desempleo y necesitaba, porque yo tenía todas mis cosas. Sí, lo que ya tenías, tus planchas, tus utensilios, todo. Y yo empecé a vender. Vendí todo. ¡Hala! ¿Vendiste todo? Sí, porque mi proyecto... Por lo de abril y... Porque mi proyecto era marcharme, porque ella había adquirido deuda. ¡Hala! O sea, ella había adquirido deuda y quería salir de la deuda. Entonces yo empiezo a vender todo. Así que lo único que yo me quedo es con un mueble de madera y la plancha. ¿Y por qué tú lo pudiste vender? No, porque realmente me daban muy poco. Y yo decía, ¡ah! Le decía, no. Entonces dije yo, no, es que lo empaleticé. Sí me acuerdo que empaleticé el mueble, empaleticé la plancha. Pero un mes más tarde yo dije... Vamos a un corte y quiero que me quedes donde estabas, ¿ok? Porque me encanta, me encanta. Y se puede. Los quiero, los amo. No se muevan, por favor. Ya venimos a un cortecito. Entonces nos quedamos. Ok. No tienen ni un peso. Le dan 3 mil pesos para pagar sus deudas. Se las queda para poner un negocio. Le va muy bien. Viene abril. Pierde todo. Vende todo lo que tiene. Menos su planchita. Para poder comer. ¿Y qué pasa? Pasó que de la misma forma, ya de todo lo que había vendido, logré pagar algunas cosas. Las otras me las quedé. Pero yo al cuarto, como al cuarto, quinto mes, me empieza a volver el deseo. Me empieza a volver el amor por el emprendimiento. El amor. Y entonces yo vengo y empiezo a estudiar. Así como me actualizaba con los materiales de construcción, cómo se utilizaban, etc. Yo empiezo a estudiar por herramientas de la tecnología y empiezo a ver recetas. De cómo mejorar, de cómo mejorar, de cómo hacer más estilos de hamburguesa. Yo recuerdo que aquí yo solo hacía un tipo de hamburguesa que es la clásica. No hacía otra. No, ahora tenés la, ¿cómo que se llama? La que usted probó, la consentida que yo le digo. Esa hamburguesa literal es así. Es deliciosa, increíble. Y luego cierro y me rifo. Me vuelvo a rifar, vuelvo a ser valiente, vuelvo a esforzarme. Pero con la diferencia que esta vez solo tenía para rentar el local y otra vez 500 Córdobas para iniciar. No te creo. Eso ya, ah, es de Maracostumbre la que te agarró. Sí, entonces tenía otra vez 500 Córdobas para iniciar de nuevo. Entonces estaba contradictorio porque era otra zona, o era otra zona comercial. Me acuerdo que volví a hacer unas divisiones de Yixon. Y pues, como decimos, el buen nicaragüense me rifé. Fui valiente. Y ahí está. Y ahí estoy. Ahí está. Vamos a seguir viendo la historia y vamos a cocinar un poquito. ¿Te parece? Está bien, perfecto. Tengo una pechuguita deliciosa, divina, tip top, fresquita. Ahora, vamos a hacer la fajita para comer, vamos a comernos unas fajitas deliciosas. Y las fajitas, para que sepan todos los nicaragüenses, las fajitas se comen con tortilla de harina. Bueno, se las come con lo que vos querrás. Pero originalmente con tortillita de harina. Con tortilla de harina. Así es. Entonces ahí está. Yo aquí vengo a aprender. Hermano, una persona como vos, tan luchadora, seguro que el que tiene que aprender de vos, soy yo. En interés, en ánimo, en todas esas cositas. Vamos a poner estas copitas por aquí porque quiero que siempre mi cámara tome la mejor parte de lo que estamos haciendo. Tomatito. Cebollita. Chiltomita. Es fácil, práctico. Alguien que llegó de pronto para tu negocio. Las fajitas rinden mucho. Si tenés, es más, si tenés un buen pollo, la gente valora la calidad. Así es. Entonces, sartén caliente. Aceitito de arroz. Cucharadita. Primero el pollo. Cuídate, cariño. Ay, Dios mío. Siempre primero el pollo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque si vos pones al mismo tiempo el vegetal, o primero el vegetal, se te pone muy suave. Y a la gente le gusta sentir textura. Es como en las hamburguesas. En las hamburguesas, primero, la lechuga tiene que estar seca. Muy sequita. Lavada, seca. Porque una lechuga suave, pues... Salita. ¡Pah! ¡Pah! Y estas son recetas que alguien llegó. No importa lo lleno que esté. Y una fajita, como un segundo. ¿Verdad? La directora se preocupa, me dice. ¡Hala, chef! Venga, vea. Aquí me está hablando. Venga, este chicharito que está aquí. Y me dice. ¡Hala, chef! Ya voy a pasar a cocinar. Ya voy a terminar el programa. Pero son recetas rápidas. ¿Cuál es el truco? El pollo bien cortadito, finito, para que se cocine rápido. Y lo que vos querés es siempre procurar decirle, porque ahora tenés trabajadores, tres, cuatro trabajadores, procurar que siempre haya esta película doradita, que es la que le da sabor, que es el oro que le digo yo, ¿verdad? Práctico y sencillo. ¿Cómo decís? Práctico y sencillo. Práctico y sencillo. Le podemos dar un sabor. Vamos a ir a un corte y vas a ver el truquito y el agregadito, porque son unas fajitas borrachitas. Ya vas a ver por qué. Y volvemos a un corte. Vamos a hacer la borrachita, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a hacer la borrachita. La vez pasada no me salió, porque quería flamear, pero cuando tienes mucho jugo, no te sale. Tienes que estar más o menos sequito, así el aceitito. Agregamos un roncito, de tu preferencia, lo que vos querrás. Y le dejamos ese sabor a añejo, a madera, a roble, a todo lo que vos... Sabores distintivos. Eso como son tus hamburguesas. Sí. Yo las he probado y tu cebolla caramelizada, todo es divino. Entonces, ahí ya tengo mi pollito con los sabores deliciosos del ron. Vamos a agregar los vegetales en este punto. ¿Por qué? Porque no los quiero destruidos, no los quiero desbaratados. Aparte de eso, que cuando vos tenés los vegetales muy, muy suaves, te baja volumen. Y vos necesitas crear volumen. Siempre tu comida es crear volumen. Tu lechuga bien seca, para que crea volumen. A menos, pues la cebollita, pues no podés, porque vos la pones caramelizada. Vamos a sazonar un poquito más, porque le pusimos vegetales. Excelente. Vamos a esperar que esto se doren. Los colores se miran espectacular. Sí, tenés colores, tenés todas esas cosas bellas que se ven y que levantan el apetito. La tortillita la podés calentar. ¿Dónde? Ahí. Para que la tortilla tenga esos sabores. Vos tenés una plancha. Sí. O sea, una frijita para las tortillas encima. Cuando vos la pongas, esa tortilla va a estar literal de chuparse los dedos. A veces a mí, mi esposa regaña a mi hijo. Es mal, claro, sí, es mal educación estar en una mesa. Pero hay cosas que querés chuparte los dedos, hermano. Es tan deliciosa. Así es. Y aunque no lo hagas, que esté de querer sin chuparse los dedos. Vení. La voltecita se suda, se impregna de todo eso delicioso. Entonces, básicamente, ahí está ya. La doblás. Hay una, vamos a poner dos. Esto es rapidísimo, delicioso. Vamos a ponerle siempre el toquenica. Así es. A ver cuál es el toquenica. Como es tortilla de harina, es bien delgadita, rápido se calienta, rápido queda divina. A ver qué fácil. Aquí está. Vamos aquí. Las rodajitas de queso. O cuajada, en este caso. Nada que hacer, papá. Nada que hacer. Nada que hacer. Y así de rápido. Contame, ¿dónde estás ubicado ahora? Ahora estamos ubicados en los semáforos del Colonial, 75 baras al norte, a mano izquierda. Ahí, local. Ahí lo tenemos, el restaurante. Nos pueden buscar en las redes sociales como Burger Gold. También aparecemos en Instagram, en Facebook y en YouTube. O en mi Facebook, ahí tengo tu hamburguesa. Ah, sí, ahí también. Che, Juan Carlos Gutiérrez y me estoy comiendo. Pero eso no se puede comer así nomás. Nosotros lo subimos. Es verdad, es para... No, eso es para una persona. Pero tenías un reto. Nosotros tenemos un reto. Siempre lo tenemos, lo que pasa es que como es muy grande, tiene tantos ingredientes que las personas... El que se coma esa hamburguesa se creó que le da una camiseta, no la paga. Solo hay una persona que se la comió. Yo no podría, es demasiado. Pero es que es... No sé cómo hizo, la verdad, no sé cómo le hizo, pero se la comió en siete minutos. Es una salvajada porque es grande. Yo digo, yo siento, yo no me la como, es grande. Entonces, esto fue con media pechuga. Perfecto. Puede ser todavía la mitad de media pechuga. Le di la pechuga en cuatro y es suficiente porción. Esto puede ser para dos personas. Perfectamente. Y es bastante dietético también. Sí, es light. Yo vení vos, aquí tenía yo la que le puse la escuajada. Vos pones un platito al lado y en la persona, con un tenedor, qué sé yo, con una pinzita, pone y esta es una fajita. Así, se enrolla y yo se la sirvo con las manos santas. O se me quema, le puedes poner chilito, jalapeño, lo que quieras, jalapeñito. Y a tu creatividad, que yo sé que sos un hombre extremadamente creativo. Probala, por favor. No te quemas. ¿Cómo la sentí? Deliciosa. Le agregas un chilito, le puedes agregar una cocina. No puedo hablar porque estoy disfrutando. Felicito a este hombre, déjame acercarme, a ver qué toma estamos en esta cámara. Un hombre emprendedor, un hombre de familia, un hombre ingenioso, no tiene que porque es ingeniero, que porque estudió finanza, puso su negocio, le va muy bien, va creciendo. Big Burger Gold. No, Burger Gold. Burger Gold. El BG es una bebida de los dos. Ah, está increíble. Un día del 31, si se puede. Ánimo, usted primero lo iniciamos, haciendo lo que sea, si se puede. Gracias a nuestros amigos de Podio Tip Top. Gracias. El mejor podio de Nicaragua, ¿viste? Es el que utiliza Maya. Yo sé. Los quiero mucho. Hoy su ché, Juan Carlos Gutiérrez, fue Noche con Sabor. 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 Noche con Sabor.